¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. ¡Están cambiando! ¡Joder! ¡No me manches el chaleco! ¡Baja pesta! Queda alguien vivo. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Tranquila, mujer. ¿Te van a ir? Fuera luces. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder mierda! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ya llego! ¡Atrás ya! ¡Se la debía! ¡Granada! ¡Ten! ¡Aquí abajo! ¡No somos infectados! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yo lo distraigo! ¡Así es como se hace! Esto ha sido una escaramuza Ahora viene la guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que los zombies corren! No creo que puedan trepar, ¿o sí? ¡Oh, what the fuck! ¡What?! ¡Pueden trepar! ¡Joder, vamos a este juego! ¡Joder! ¡Derojo! ¿Qué pasa si lo doy? ¡Nada! Bueno, pensé que iba a pasar algo Por aquí van a ver ¿Va a haber uno? No, no es aquí ¿Qué se escucha? Un zombie ¡Fuck! 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 ¡Oh, joder! ¡What the fuck! ¡Ey, eso no se vale! ¡Wow! De hecho Hasta ahorita mi zombie favorito es ese que salta El hunter Si no me equivoco ¡Fuck! ¡Qué buen zombie! Este juego es hermoso Ok ¡Vamos! ¡Por! ¡What the fuck! ¡Smoker! ¿Cuáles son los smokers? ¡Ah! ¿Aca? Bueno, de hecho Este juego no sé si se guarda ¡Recarga! ¡Oh! No sé si es campaña o solo es juego Así como para ¿Un ratito? ¡Eso duele! ¡What the fuck! Ok ¡Recarga! No hay problema Ya Esto es tu Muy bien Si me dicen otro juego de zombies Bueno, recomiendo este Este es hermoso Me ha gustado ¡Fuck! Los zombies corren No son todos No son todos Tarados Como en ¿Cómo se llama este Este juego? En la The Walking Dead Ah, este juego es tan feo Porque estaba jugando Y me murió Por eso sube campaña No creo subir campaña A ese juego Los zombies son bien Tarados Eso es lo que no me gusta Ok, tengo unas píldoras Ah, que rico Acabo de drogarme Así que vamos a andar bien A ventosito Eso No hay más Una estación de metro justo a la vuelta ¡Recarga! Sí, sí Una estación de metro justo a la vuelta O sea, acá ¡Fuck! ¡Ah, no puedo, puta! ¡Fuck! ¡Fuck! Esto es peor que esparta ¡Fuck! ¡Ah, fuck! No puedo ver nada Muy bien, ¿eres tú? Sí Muy bien, crémense ¡Fuck! Tiré la granada por gusto ¿Qué pasa? Eso puede amar zombies, creo ¡Fuck! 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 ¿Para dónde voy si voy por acá? ¡Ey! ¡Fuck! 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 Pensé que era una Una bolsa de basura ¡Oh, Dios! ¡Fuck! ¡Fuck! Muy bien, a mí no me han visto Mejor me escondo Ok No pasó nada ¿Dónde es que tengo que ir? ¡Para! ¡Fuck! 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 Ese... Ese zombie como que es... Eseo o Altai Me llega... Me llega este zombie, me gusta Yo creo que en ese zombie se inspiraron En ese juego de Assassin's Creed Bueno, yo creo que sí es lo más ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh, joder! ¿Saben qué? Voy a agarrar munición ahorita ¿Cómo se usa la escopeta? Vamos a ver qué tan buena es ¡Fuck! ¡Es súper buena! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ayuda! ¡Ay, desgraciado! ¡Me va a matar! ¡Ja! ¡Ja! Ok Yo creo que aquí es donde tengo que ir ¿Sí? ¡Cerremos! Ok, los unidos están hermosos ¿Cierro con E? ¿No? ¡Cierro la puerta, mamón! ¡¿Qué pasada?! ¡Ah, fuck! Perdón Ok, sí Ok, la pese que mi defensa general ha eliminado más infectados ¡Yo! ¡Oh, sí! Eliminar más infectados Con 61 Mínimo daño recibido fue Bill con 3 Yo estoy en último Tengo 36 ¡Qué caca! Quiero ver Otro Cazador de cabezas Disparas a las cabezas Totales ¡Oh, 17! ¡Yo! ¿Ven? Yo soy un sniper Caso... Caso cabezas ¡Oh, sí! Este juego... Lo amo Protectoras, protegido a más compañeros de equipos ¡Oh, fuck! Ok Ok, fuck Yo también esperaba que hubiera menos zombies Y bueno Las palabras que se... Han venido bastantes zombies ¿Cómo me curro? ¡Ah, ok! ¡Wow! Este juego... Este juego... Les aseguro que les va a crear adicción si lo llegan a jugar Voy a salir con... Con escopeta Tal vez me sirva ¡Fuck! ¡Woo! ¡Woo! Queremos ver... Cabezas Bueno Queremos ver cabezas explotando Pero no las nuestras Sino que las de los zombies Ok ¡Bam! 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 ¡Fuck! ¡Ugh! ¡Fuck! ¡Ugh! Ok Eh... ¡What the fuck! ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! 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 ¡Eso! ¡Eso! Ok ¡Fuck! Ok, sí, siento más efectiva la escopeta Eh... ¡Begin! ¡Está jugando Warface! ¡Uh! Ok ¿Cómo será este juego? ¿Será tan bueno como este? ¿Y de qué se te traen? ¡No sé! ¡Bam! 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 ¡Oh! Un hunter merodea las cercanías ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Nope! ¡Wow! De hecho este juego está... ¡Allá viene! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ese juego tiene bastante acción! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ese juego tiene bastante gore! ¡Fuck! ¡Me mata! ¡Homosexuales! No me pudieron defender Ok ¡Wow! Le corté el brazo No importa, este juego está perfecto ¡Uff! ¿Muy bien por acá? ¿Dónde? 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 Ok, lo mataron ¿Aca? Bueno, yo creo que sí, no sé si voy bien ¡Wow! ¡Ese juego me ha creado una adicción! No sé, amo este juego, lo estoy amando Está tan hermoso ¿Ese voy en centro? Ok, sí ¡Ese para acá! ¡Fuck! 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 ¡Ayuda! ¡Fuck! ¡Estoy a punto de morir! ¡Joder! 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 ¡Dero Hope! ¡Ey! ¡Lo siento por esta palabra pero fuck! ¡Estaba a punto de morir! ¡Sí! Estaba a punto de morir Había bajado bastante vida No creo que yo sea el mínimo daño recibido esta vez Bueno, nunca lo soy ¡Fuck! Ahí está el Hunter Ok Ok What the fuck Oh Lo siento Ey, me acero más Quiero esta What the fuck Joder Muérete, gordo Tú no puedes contraerme Tú tampoco Fuck, fuck What the fuck Oh, sí Casa de zombies Yeah Ok, niños Ahora ya saben de dónde viene la carne de la hamburguesa del McDonald's Es carne de zombie Puede ser una de también Eso Tú estás vivo, muerto What Estaba vivo ¿Qué es eso? Oh, doble pistola Yes Me gusta Me gusta cuando me gusta Uff No, nada ¿Qué es eso? Oh, qué feo Oh, joder, qué feo ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Esta arma Esta arma me va a servir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo No, sí Ok, gracias Gracias Fuck, se hizo Muy bien Quizás si lo quemo Si lo va Bastante Ey, ¿dónde está? Fuck, se hizo Ok Ah, está ahí abajo Ah, está ahí abajo Joder ¿Cómo se supone? Fuck Qué buena la canción campo esa Ya mataron al tank Jodanse, yo lo quería matar Ok Voy para acá Au Bueno Bueno ¿De qué? Subidor Joder, no era por acá Ya me confundí No sé cómo es que va a ser fuego ¿Listos? Eh, sí Yo creo Ah, ¿qué hay acá? Fuck ¿No lo pude haber visto antes? Oh, fuck Fuck Quiero agarrar eso Quiero disparar con esto ¿Se puede disparar? Oh, fuck Oh, sí Muy bien Ah Joder No, mejor salgo What the fuck Se supone que tenían que salir adelante Para así poder disparar Los colegas Oh Oh, sí pueden escalar Recarga ¿Eso huevo es perfecto? Ok Vamos Oh Living on a prayer ¿Voy bien? Yo creo que sí What the fuck Mejor que era esa arma Wow Es una escopeta, ¿no? No sé No sé si es escopeta Solo sé que me gusta ¿Una qué? ¿Una witch? Me dijeron que parara la linterna Oh, fuck Deja de retorcerte Voy a curarte Ok, gracias Me dijeron que parara la linterna ¿Por qué? Gracias, te la debo Fuck Ese juego me... Me da miedo Ok Ok Oh, fuck Muy bien Oh Vale, tigre Arriba Ok, gracias Gracias Joder Ok, muy bien Gracias Espera, me voy a arreglar unas cosas Ok, ya más o menos Quiero ver si no se traba tanto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero ver ¿Una bomba? Nada, no Nada sospechoso Fuck Ya vi Acá ¿Puedo salir? Sí Yo creo que era más fácil del otro modo De la otra Oh, fuck Oh, smoke Fuck Sí Ok, ese es un smoker Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? What the fuck Qué hermoso Ok, esa es la casa Fuck Fuck Se la pone enfrente Ah, maldición Tantas bolas ¿Dónde está el refugio? Oh, fuck Entren, 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 entren Rápido, rápido Fuck Ok Joder Defensa general Sino más afectados Oh, 95 Ganó por una gran diferencia Asesino de tanks Ha infligido más Daniel Tank Fuck Yo no le di nada Porque no estaba ni cerca Eso no se vale Joder, quiero ver Casa de la Witch Ha infligido más Daniel la Witch Oh, sí 849 Ya sabía Soy profesional Bueno Lo voy a dejar acá Y creo que ya me excedí en el tiempo No sé, sinceramente Mira un daño de este video Fuck Tiene que ver el que tenía más daño Muy bien Entonces yo lo dejo acá Por favor comenten Suscríbanse Denle like Y nos vemos en el próximo video Que yo creo que Fuck Que no sé Yo creo que Me hacen falta dos cosas más Bueno, no sé Pero ya En la otra parte Creo que van a ver Lo demás Muy bien Así que gracias por ver Por favor comenten Suscríbanse Denle like Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video